Habla Juan Zabaleca A todas A todas Y a todos Buenas tardes Vecinas, vecinos De Barrio Mitre, de Villa Texay, de Morri, de Úbrica Acá está en su hospital Acá lo tienen Acá lo tienen Quiero Agradecerles a todos los que nos acompañan Por supuesto al Gobernador de la provincia de Buenos Aires Quiero Dedicarle A Daniel Scioli Porque ese 4 de octubre del 2013 Íbamos a hacer una entrega de netbooks Para los chicos de la escuela De la escuela 2 República del Perú Y arriba del auto le digo Daniel Los pibes y las pibas Los chicos y las chicas De los colegios públicos de Urlingan Tienen que pagar un servicio de emergencia privado Y nuestros vecinos de Urlingan Con sus hijos Con esa bronquiolitis del invierno De la diabea del grano Tienen que ir al Posadas O a la Edo Necesitamos la UPA Necesitamos el hospital de emergencias 4 de octubre del 2013 12 de noviembre del 2014 Ahí está la piedra fundamental 28 de mayo del 2015 Comenzamos a transformar La atención primaria En la política de salud De nuestros distritos Al Intendente Descalzo Al Intendente Curto Al Intendente Descalzo Dito Cengual Al Intendente Curto Al Intendente del Fino de Cipacha Gracias por acompañarnos Ejemplo de gestión Ejemplo de compromiso En sus comunidades A un hombre de Oeste Médico sanitarista Hombre que Se formó en el Hospital Internacional de Aedo Y que es el Ministro de Salud De la Provincia de Buenos Aires Un militante Un militante de la gestión Al querido Alejandro Coy Gracias por esto también Por estar al lado nuestro Al Ministro de Salud de la Nación Eben Daniel Ollana Nuestro Ministro de Salud de la Nación Hoy nos van a acompañar ¿Saben por qué? Porque acá está el equipo de la Presidenta Somos el equipo de Cristina Somos el equipo del crecimiento y del desarrollo Somos el equipo que viene Somos el equipo del presente y del futuro Que nos va a tener Asumiendo cada día más responsabilidades Miren Yo quería Quería tener una discusión que tiene que ver Con Néstor Kirchner Ese hombre que Que se transformó en Argentina Y que Daniel tuvo la Esa es la idea de acompañar Kirchner siempre nos decía No hay valla entre la gente Y los dirigentes No hay intermediario entre la gente Y los dirigentes Y la verdad Es que nosotros hacemos de esto Todos los días El homenaje Porque está bueno Está bueno que vuelvan Está bueno que entiendan Que el frente para la victoria En nuestro espacio político Es determinante En la transformación De la Argentina De la Provincia de Buenos Aires Y claramente No me lo engan Pero la verdad En esto De no haber intermediarios Acordarse de que aquellos Que le fallaron a la gente Y que se olvidaron de los vecinos No tienen retorno No es casual No es casual que estemos Todos los que estamos acá No es casual Daniel fue vicepresidente de Néstor Fue gobernador Ocho años de Cristina Seguramente Le deparan muchos desafíos Seguramente Y yo me imagino Poder transformar juntos Ese hospital San Bernardino Un hospital de niños Vamos a hacer de San Bernardino Un hospital de niños Para todos los pies de Burlingham Vamos a trabajar En un sistema municipal De salud impresionante Que nos ponga de pie Y que junto a la Universidad Nacional De Burlingham Y a los colegios nuevos Y a las políticas de inclusión Pongan este distrito En el lugar En donde tiene que estar No es casual No es casual Que la sociedad No vuelva a tener como alternativa Para nada Quiere dirigentes Previsibles Quiere dirigentes Con capacidad de gestión Quiere dirigentes Que todos los días Generen política de inclusión Que generen derechos Y que traten De entender Lo que pasa en la vida Cotidiana de la gente Ese es el problema Y permítanme Otra digresión De la oposición Este espacio político Entiende lo que le pasa A la gente Puertas adentro De su casa Por eso Recuperamos la mesa familiar Esa mesa que en el 2001 No tenía Tenía un abuelo sin jubilar Tenía un papá Una mamá sin trabajo Y un pibe sin escuela Hoy tenemos 6 millones más de jubilados 5 millones más De puestos de trabajo Más de 2.000 colegios Y este es el proceso De continuidad Que vamos a llevar adelante Así que Gracias por estar Acá están ustedes Lo brinda el gobernador De cada 100 vecinos Que aquí vengan 97 se van a ir Con su terapia Le agradezco A el doctor Maceira Que va a ser su director Y a los más de 100 trabajadores Que van a ser parte No solamente de atenderlos Sino de recibirlos Con amor Con contención Y con responsabilidad Somos un proyecto de amor De alegría De compromiso Y nada nos va a detener Nada nos va a parar Vamos a seguir transformando La Argentina La provincia de Buenos Aires Y vamos a recuperar un millán Para la gente Gracias por todo Fuerza A ocuparse Lo que haga falta A no detenerse A no parar A transformar la vida De los vecinos Los amo Los quiero Estoy en el esfuerzo De poder hacer política Junto a ustedes Gracias por todo Y vamos a ver ¡Bravo! 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 Rio disturbed ¡Bravo! ¡Bravo!